Lo primero que se va a tocar va a ser dónde estamos parados. ¿Sí? Dónde estamos parados desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la robótica, cómo fuimos avanzando todos estos años y constantemente vamos a estar haciendo la comparación con el trabajo en sí. Esto que teóricamente hay un mito sobre que la tecnología va en contra del empleo. Pero la verdad es que se vienen tiempos en los cuales la inteligencia artificial viene en cierta forma a hacer algo muy distinto. A pesar de que hace muchos años y desde la máquina de vapor que sí cambian empleos, pero no baja la cantidad de empleo, la inteligencia artificial da un interrogativo que nos pone a pensar. Por lo menos nos tiene que poner a trabajar para no quedar afuera. Bueno, y de alguna manera aprovechar esa oportunidad. Totalmente. Totalmente. Sí, sí. Es una muy buena oportunidad para las empresas. Es una muy buena oportunidad para todos en realidad porque va a ser transversal. No va a ser solamente relacionado con empresas y negocios, sino que va a ser transversal en nuestra vida. Ya lo es, si no nos damos cuenta, de hecho. Hoy se está desarrollando el estreno del Foro Ciudad, un espacio de debate para las Fuerzas Vivas de Villa Constitución. ¿Qué reflexión amerita que existan espacios como este con temáticas varias? Hoy le toca inteligencia artificial, pero bueno, en próximas entregas serán otras las temáticas a abordar. Son re importantes, son re importantes. ¿Por qué? Porque son momentos para frenar la pelota. Son momentos para frenar la pelota y ponernos a pensar. Hay veces que el día a día nos lleva puesto y a veces decimos que no se nos pasan los días, sino también las semanas. Pero estos momentos son para pensar en mediado y largo plazo y me parece que son, pero recontra importantes. Lo felicito. Esto de la inteligencia artificial, ¿viene a potenciar el trabajo humano o a reemplazarlo? Las dos cosas. Ambas dos. Ambas dos. Yo creo que se va a modificar el trabajo. No es que lo va a reemplazar. Lo que sí vamos a tener que poner manos a la obra para no quedar afuera. Digamos, para hacerlo bien conciso. Pero es por ahí. Sí, 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 es por ahí. Bueno, usted viene de la ciudad de Rosario. No sé si ha podido empaparse por ahí con algunas instituciones, diferentes sectores aquí de la ciudad para saber en qué líneas está parado sobre inteligencia artificial. Mirá, yo tengo entendido que Villa Constitución es una ciudad y una región que está a la misma vanguardia que estamos en el país, digamos. Hoy en Argentina, en algunas cosas estamos a la vanguardia del mundo y en otras cosas estamos en la edad de piedra. Me parece que el desafío es tratar de nivelar eso para poder comenzar a comerciar con el mundo, por sobre todas las cosas, a exportar nuestros productos y no solo materia prima, sino el producto agregado, el valor agregado y todo lo que tenemos acá para poder venderle al mundo. Creo que ese es el gran desafío. La importancia del capital de conocimiento. ¿Ya hay países que se pueden ver como una referencia en materia de inteligencia artificial? Sí, ni hablar. Sí, ni hablar. Israel, Estados Unidos, China, Singapur. Hay países, Correa del Sur. Hay países que tomaron la punta. Pero como vienen tomando la punta porque es una cuestión actitudinal, o sea, es una cuestión de actitud. Es estar a la vanguardia, venga lo que se venga. Y eso me parece que independientemente de la inteligencia artificial es un poco lo que tenemos que potenciar acá en nuestro país. Estar a la vanguardia. ¿Sí? Eso. Es un poco eso. Se da un crecimiento exponencial de la inteligencia artificial. Pareciera que en 10 años vamos a vivir en otro mundo, ¿no? Yo creo que en 5. O sea, va a ser mucho, mucho más rápido. Y lo que tiene de muy bueno es que nosotros estamos muy acostumbrados y muy entrenados a los cambios. ¿Sí? Vos comparás a un gerente en Comunidad Económica Europea con Estados Unidos y el nivel de presión sobre el cambio que tiene es muy bajo. Entonces no está acostumbrado a trabajar bajo presión. Nosotros en Argentina tenemos para divertirnos un montón. Entonces por eso muchas de las marcas que están a la vanguardia tecnológica también utilizan a Argentina para hacer los testings de mercado. ¿Por qué? Porque tenemos mucha reacción positiva al cambio. Entonces, pero es una cuestión de que tenemos para divertirnos acá. Para hacer algún mensaje a la comunidad de Villa Constitución y al agente del Foro Ciudad en el marco de esta primera entrega. Los felicito por todo lo que están haciendo y a potenciar y me gusta mucho esta ciudad. Gracias.